La Policía Nacional, la Fundación Mujeres con Identidad de Reino, fueron las encargadas de llevarles una jornada de felicidad a los adultos mayores del asilo San Antonio de la Ciudad. La Policía Nacional, con colaboración de la Fundación Mujeres con Identidad de Reino, Academia Belleza Marlene, pues quisimos traer algo diferente acá al centro para el anciano, el peregrino, para cambiarle un poquito la rutina y ayudarles un poco con lo que es peluquería, masajes, estamos tomando la presión para saber cómo es el estado de salud que tienen ellos en estos momentos. Cortes de pelo, actividades recreativas y obsequios fueron algunas de las sorpresas de las que disfrutaron estas personas que se encuentran en este lugar. Aquella gente que en realidad pues sienten de corazón y son de bastante unidad social a que miren hacia este ancianato, los ancianos están pasando necesidades, necesitamos donaciones en especies, mercados, útiles, y además si en caso que quieran donación en dinero pueden hacerlo llegar a la parroquia del Cerrado Corazón. Un poco de alegría a esta población vulnerable que son de los adultos mayores, somos sin ánimo de lucro, estas actividades a veces nos vienen y nos dan donaciones en la cual pues hacemos también actividades para poder traer una alegría, un detalle a los adultos mayores. Si usted está interesado en llevar su donación o alguna acción en especie puede dirigirse hasta la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.